Madre ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿Por qué quieres pasar por falso positivo? Madre Madre No llegaría a la hora de la cena Aparecí en un lugar que no era mi lugar Me duele estar tan lejos, oigo que están llamando Madre No llegaría a la hora de la cena Aparecí en un lugar que no era mi lugar Me duele estar tan lejos, oigo que están llamando Resiste y camina, que no se olvida Persiste en la lucha, queremos la vida Por la vida negada Por los sueños y su causa ¿Por qué no acompaña? La voz se levanta Paren el miedo y la matanza Aquí somos esperanza La fuerza se levanta Nuestra voz no se calla Somos la memoria de los que nos faltan Pero el pueblo no se rinde, carajo ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieres pasar por falso positivo? ¿Quién los mató? El Estado y su impunidad ¿Quién los mató? La indolencia en las calles de Colombia ¿Quién los mató? El silencio en los medios de comunicación ¿Quién los mató? El Estado y su corrupción ¿Quién los mató? El silencio en los medios de comunicación ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? ¿Quién los mató?